Buenas tardes, aquí Chigem, según nuevo gameplay de Pokémon Showdown y estamos aquí en la gran final del torneo de Poké Galicia, la Tier NU, Never Just. Y vamos a enfrentarnos a ReyZ, a Pidgey, Ismael, que es un muy buen jugador, competitivo, y vamos a ver qué tal nos desenvolvemos en esta final. Vamos a ver su equipo, Hinmonchan, Executor, Magwile, Samuroz, Electivire y Archeops. El lead yo creo que va a ser o bien Archeops o bien Magwile, yo creo que voy a empezar, de cualquiera de las dos formas, Quagsire es quizá el mejor lead que tengo. Es obvio que si meto a Quagsire, después hay una puerta abierta para que entre Executor, pero yo creo que sería bueno empezar con Quagsire, porque incluso a Executor puede quemarlo si meto un escaldar y bueno, pues entra Executor al cambio. Vamos a ver, entramos con Quagsire y Magwile, vale. Magwile que puede colocar rocas, al igual que Archeops, no tiene nada verdaderamente Magwile para golpear a Quagsire me parece. Vamos a ir con escaldar, voy a ir con escaldar, oh, tóxico. Oh, a lo mejor esperaba un cambio o algo. Yo la verdad es que sí que esperaba un cambio, esperaba el Executor, por eso metí a escaldar, si no le hubiera metido el terremoto directamente. ¿Me sea worth it? ¿Mete el terremoto? Creo que voy a probar, a ver. Vale, me mete las rocas y le colamos ese terremoto crítico además, que creo que tenía un poquito de suerte. Y debilitamos al Magwile. Me coloca las rocas, eso quiere decir que Shatu, Pyroar y Shao no las quieren, ni de coña. Y entra Executor, vale. Este cambio era bastante esperable. No sé muy bien con qué entrar, creo que Shatu es la opción lógica. Vamos a meter a Shatu, obviamente. Y vamos a ver quién nos hace el Executor, Giga Drenado, no nos hace gran cosa. Puedo meter Rust ahora. A ver qué decide hacer el Executor. Vale, va a cambiar y entra Electivire. Bien, bueno, no está mal. Vale, no tengo tipo volador ahora, así que creo que puedo meterle el U-Turn. O mejor no me la juego. Nada, voy a hacer el cambio normal, no voy a hacer U-Turn. Vale, metemos a Quarkside. Vamos a ver qué hace Electivire. Vale, vale, Switch. Es perfecto. No puede cambiar mediante el ataque. O sea, va a tener que cambiar normal, sin golpearme. Creo que puedo meter Tóxico a lo que entre. Puede que sea... Oh, metemos Caldar. Voy a así quemar el Executor. Sería muy genial. ¿Quemate? No se quema. ¡Ah! Mierda. Si yo no se hubiera metido el Tóxico, eh. Fijaos lo que os digo. Vale, quizá mete a Shatu... Se lo espera. Puedo meter a otra cosa. Puedo meter a Udino. Pairoar. Puedo meter a Pairoar. No, 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 no. Es muy arriesgado meterlo al cambio delante de Xeuto. Vale, doble cambio. Vale, ahorita es Samuroz. Samuroz que va a tener Megacuerno, casi seguro. Y puede que un ataque de tipo hielo... Es que Samuroz puede ser físico o especial. Normalmente es físico, porque así aprovecha el Megacuerno para golpear al tipo planta. ¡Oh, Dios! ¡Qué poquito daño le hago! Vale, no, Kofi. Me destruye. Me destruye totalmente. Qué pena que no haya recuperado un 4% más de PS y se me hubiera activado la Focus Sash. Pero no ha sido así. Hemos perdido a Shatu. Shatu, que era uno de los mejores Pokémon que tenía para enfrentar ese Executor. Ha sido una pérdida importante, yo creo. Pensé que le iba a quitar mucho más a ese Samuroz. Tengo muchos Eps en ataque especial y... Y... Pensé que le iba a hacer más daño con un ataque súper efectivo. En fin. Vamos a meter... ¿Qué puedo meter delante de Samuroz exactamente? Waxair no lo hace del todo bien, pero es lo mejor que tengo, de hecho. Así que voy a meter... Tóxico, yo creo. Vale, ahí viene el Executor. Vale, atraemos al Executor y le colamos el tóxico por fin. Esto ya se lo tenía que haber colado antes, de hecho. ¿Qué puedo meter ahora delante de este Audino? Audino es el único cambio seguro. Así que... Porque Pyroar, ya os digo, se muere de... Se muere de un Psíquico e incluso el Giga Drenado le iba a doler bastante. Cuídate a Audino. A ver qué hace. Oh, vale. Lichid, las Drenadoras, va a recuperar muchísima vida. Va a recuperar muchísima vida y eso no me beneficia en nada. No me beneficia absolutamente en nada. Voy a meter Wish y a ver si puedo restaurar la vida de algún Pokémon de mi equipo. Oh, el Sleep Powder. Oh, me la ha liado muchísimo. Me la ha liado muchísimo con esta jugada porque va a recuperar muchísima salud. Ya que Audino tiene muchísimos puntos de vida. Y las Drenadoras absorben toda esa vida. Vale, entra Samuroz. Perfecto. Entre comillas. En verdad no es perfecto porque he metido a Pyroar. Pero bueno... Willowisp... No, no puedo. No puedo porque si no me destruye igualmente. Incluso con el ataque reducido a la mitad. Voy a oculto de tipo planta. ¿Cuánto le puedo quitar a un Samuroz con eso? Lo compruebo. Si me mata el Pyroar es GG. Si me mata el Pyroar es GG. Estoy contento. Entre las Pairas. Para ese Exeutor me está fastidiando muchísimo. Hice muy mal el cálculo con Shattu antes. Nada, meto a Audino y lo sacrifico. O sea, no me compensa tenerlo así. Si pudiera meter el Wish, por lo menos. Aunque me debilita el Audino. Por lo menos meter el Wish para que otro Pokémon lo aproveche. Sea Pyroar, sea Quagsire, sea quien sea. Incluso Saug. Pudiendo entrar con... Nah. Mierda. Pues estoy en la mierda. Sencillamente. Vamos los uno. Pero... Me tire muy cogido por los huevos. ¿Puedo debilitar el Samuroz de un Close Combat? Lo que pasa es que, claro, no es Choice Band ni Life Orb. Así que Saug... Bueno, si no golpea super efectivo no hace un daño de Wall Breaker realmente. Aunque Samuroz no tiene grandes defensas. A lo mejor se me queda un poco corto Saug. Tengo que intentarlo de todas formas. Estoy un poco ya a la desesperada en este momento. Porque no tengo nada que destruya el Samuroz de un solo golpe. Aparte tiene a Quaget, probablemente. Y si tiene a Quaget, el Pyroar se me muere de un golpe. Así que no lo puedo... No lo puedo arriesgar así. Me la voy a jugar con el Close Combat entre Exeggutor. Vale. El Exeggutor muere, yo creo. Porque ahora le puedo meter el Knock Off. En teoría... Sí. Nah, lo mato. Yo creo que mato al Exeggutor fácilmente. Tengo Knock Off. Knock Off... Probablemente se espera que es Choice Band, este Saug. ¿What? ¿What? ¿En serio? Solo 44% de daño. Siendo super efectivo, con todos los Epsia, Naturaleza en ataque y Expert Belt. ¡Guau! Pues esto es GG. No pensé que iba a quitar tan poco. ¡Qué mal calculé! A ver, sé que Exeggutor tiene mejor defensa física que especial. Mucha mejor. Pero, hostia. A tal punto de resistir tan fácil el Knock Off. ¡Uf! Se nota mi inexperiencia en esta tier, yo creo. Se nota bastante mi inexperiencia aquí. Y, bueno, el Aquajet creo que me va a destruir. Casi seguro. Pero es que tampoco puedo hacer ningún cambio. Nada. Esto es GG. El Aquajet me mata directamente. Pues nada. GG. GG. Pero vamos. Nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada contra el Exeggutor. Así que... Sin Shattu y sin Pyroar es imposible. O sea, con mi equipo es imposible hacerle nada a ese Exeggutor. Así que... Nada. Supongo que... No lo he explicado, pero... Esta final es al mejor de tres. O sea, hay que ganar dos veces de tres para optar a... Para ser campeón. O sea, para ganar lo que voy a hacer esta serie de combates. Así que aún tengo oportunidad de ganar. Aún perdido este combate. Este combate está perdido. Ya lo digo desde ahora. Así que... Eh... Bueno. Tenemos que fiarnos a ese segundo combate. A ver si podemos engancharnos y forzar un tercer combate. Que sería impresionante. Así que nada. Meto a Raidon y... Uuuh. Fijaos. El Giga de Nau lo resiste. Con la Eviolite. Y me lo cargo con Mega Cuerno. Por si lo llevas a ver. Lo hubiera metido mucho antes al Raidon. Porque Raidon es bueno contra Electivare y contra Arkeops. Pero es muy malo contra... Contra el resto. Así que... Hasta hubiera... Me hubiera sido más interesante meter al Raidon. Y a partir de ahí... Pues... Podría haber hecho cosas más interesantes. En fin. Lo dicho. Entre el Hitmonchan va a tener puño bala. Así que... Me va a destruir. O puño bala. Sí, perdón. Puño de nenaje. Y nada. Debilitado. Pues nada. Vamos a ir a por el segundo combate. Voy a cambiar de equipo. Voy a mostraros a mi equipo secundario. Que he dicho que solo utilizaría en caso de llegar a la final. Estoy en la final. Sorprendentemente. Así que lo voy a tener que utilizar. Lo comprobaréis... Después. Cuando juguemos el segundo combate. Que sea inmediatamente. Así que venga. Vamos a ello. Bueno. Pues ya estamos aquí para este segundo combate. Y ya veis que he cambiado a todo mi equipo. Mientras que mi rival Ismael no ha cambiado nada. Sigue con el mismo equipo. Así que bueno. Os voy a contar cuál es el mío. Audino. Malamar. Arkeops. Cleanclang. Mesprit. Y Ludicolo. Estos seis Pokémon que probablemente analizaré en un vídeo al final del torneo. Pero bueno. Ahora vamos al combate. Vamos a ver. Y voy a empezar con Arkeops. Lo tengo muy claro contra este equipo. Voy a empezar con Arkeops. Porque puede que empiece él con el suyo. Y entonces. Dos Arkeops ahí. Y sirve una sprint ahí bastante bonita. No. Samuroz. De hecho. Vale. Pues para Samuroz. Tengo que cambiar. Obligatoriamente. Creo que voy a meter al Ludicolo. Porque va a venir con el ataque de tipo agua. Casi seguro. Va a venir con Cascada. Así que Ludicolo lo resiste bastante bien. Y después le puedo colar un gigadrenado. Con Life Orb. Le puede hacer mucha pupa. Vale. Cambio. Y. ¿What? ¡Mega Cuerno! ¡Me ha hecho la Predic! ¡Me ha hecho la Over Predic! Me ha hecho la Predicción. Pero salvaje. Fantástica Predicción. Por parte de mi rival. Y la verdad es que me acaba de joder muchísimo. ¡Buah! Pues esto me complica mucho el combate. Porque ya empiezo desde el turno uno. Con un Pokémon menos. Pues voy a meter a... Malamar. Voy a tener que meter a Malamar. Voy a meter a Malamar. ¡Oh! ¡Espera! ¡Joder! ¡Soy idiota! ¡Que tiene Megacuerno! ¡Es dublemente eficaz contra Malamar! No sé por qué siempre tengo la sensación de que Malamar no tiene debilidades. Pero Malamar tiene una debilidad. Que es el tipo bicho y por cuatro. Siempre se me olvida. ¡Ah! Pues venga. Tengo que cambiar otra vez. El Megacuerno está cantadísimo. De hecho, él debe estarse preguntado. ¿Qué coño hace este? Que mete a Malamar. Teniendo yo Megacuerno. Voy a meter a Klinklang. El Megacuerno resiste bien. No resiste muy fácilmente. De hecho. Ahí está. Pero he perdido salud. Tengo restos con el Klinklang. Pero he perdido vida. Creo que me voy a meter a Ondatrueno. Fijaos lo que os digo. Ya veréis por qué. Porque tengo Ondatrueno en Klinklang. Y también tengo Ondatrueno en Mesprit. Ya veréis. Porque a lo mejor esta estrategia me funciona. Sobre todo en este primer combate. Que probablemente mi rival todavía no se la va a oler. Con este equipo tengo una estrategia. Es bastante obvio. Es un equipo basado en setup. Con Audini y con Malamar. Y también con Klinklang. Voy a hacer setup con los tres. Y bueno. Vale. Vamos a empezar con ShiftGR. En primer lugar. No voy a usar Ondatrueno. A ver qué hace. Vale. Se queda en pista con el Samuro. Creo que no es nada worth it. Que me quede con Klinklang. De hecho me parece que voy a estar obligado a cambiar. Me parece a mí. O a cambiar o a meter la Ondatrueno. Si meto la Ondatrueno. ¿Me puede ser? Voy a tener que cambiar. No lo estoy haciendo nada bien. En este principio de combate. O cambiar o Ondatrueno. Ondatrueno. Vale. Magwile. Bueno. Vale. Parálisis al Magwile. Perfecto. Vamos a ir con las rocas. Casi seguro. No tengo nada para golpear al Magwile. Tengo Red Shurn. Y tengo Gergrind. Los dos ataques son ineficaces contra Magwile. Así que estoy obligado totalmente a cambiar. El problema es a quién meto. A quién meto delante de Magwile. Mesprit. Malamar. Yo creo que... No Malamar ni de coña. Tiene de Playroot. Casi seguro que a Antonia. Mesprit. Pues el cambio. Sí. Mesprit. Es el único cambio viable. De hecho. Ahí viene. ¡Oh! ¡Superdiente! Mmm. Si voy a saber... No. No, 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 no. Está bien hecho el cambio de todas formas. El casco de entrada hace daño al Magwile. Y mete a Samuroth. Vale. Le metemos las rocas. Y creo que desde aquí sí que ya me puedo meter el... El Thunderwave. O puedo ir con U-Turn. No. Creo que va a ser el Thunderwave. Claramente. Va a ser el Onda Trueno. Él va a venir con Megacuerno. Casi seguro. Casi seguro. A lo mejor hace otra predicción de estas arriesgadas. Aunque la verdad es que aquí la predicción no la tiene tan fácil. Así que creo que un Onda Trueno es lo más recurrente quizá. Un Onda Trueno y sacrificar al Mesprit. Y empezar mi estrategia. Mi estrategia es Malamar en este momento. Ya lo veréis. A ver si me sale. No garantizo que me vaya a salir. Vale. Se hace daño con el casco dentado. Perfecto. No sé meter el U-Turn. De hecho. Prefiero meter al Malamar limpio. O incluso a U-D-No. No. U-D-No también tiene que entrar limpio. Creo que a este equipo U-D-No también le puede hacer daño. Antes no lo pude utilizar bien. Por culpa del Somnífero de Exeggutor. Pero ahora ya estoy sobre aviso con ese Pokémon. Podría meter incluso el U-Turn. Y hacer que se lo comiera Exeggutor en algún momento. Nah. Nah. Da igual. Tiene el ataque de prioridad. No importa. Creo que ahora es el momento de Malamar. Fijaos lo que os digo. Y... ¿O puedo meter a Kling Clank de nuevo? Nah. Si está en el Magwile. Mientras esté en Magwile Kling Clank no me vale. No me sirve. Y la verdad es que necesita Malamar urgentemente para ese Magwile. Porque si pierdo a Malamar prácticamente lo pierdo todo contra ese Magwile. Venga. Vamos a empezar con Super Power. Samuroz está paralizado. Por lo tanto no puede hacer nada. Subimos la defensa. Vamos a ver. No ataca. Perfecto. 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 Porque ahora no tiene defensas contra mi equipo. Me la he jugado muchísimo. Porque podía utilizar Mega Cuerno ahí. Y... Creo que era One Hit Keo. Me parece. Pero... Se ha quedado paralizado. Y ahora Malamar tiene vía libre para masacrar a su equipo. Tiene vía libre para masacrar a su equipo. Ya estoy en... Más dos de ataque y más dos de defensa. El Activer si es físico... Tiene un problema severo. Vale. Mete el Ball Switch. Muy bien. A ver. ¿A quién va a meter? ¿Puedo meter al Executor quizá? ¿Meter al Executor? No. Eh... Más guay. Pero... Vale. Me baja el ataque. No. De hecho me sube el ataque. Obviamente. Tengo con Thari. Pues nada. Gracias por subirme el ataque gratis. Pues ahora sí que... Aquí tiene un problema muy gordo mi oponente. Y... De hecho. Creo que no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Contra... Malamar. Salvo ese Electivar. Que es más rápido. Y me puede estar todo el rato quitando vida con... Con Ball Switch. Pero aún así. Aún con esas. Creo que le voy a meter el Knock Off. Puede ser que entre el Executor ahora. Puede ser que meta el Executor previendo el Super Power. Voy a meterle Knock Off. Ahí viene el Ball Switch. Y estoy casi seguro de que va a ser el Executor. Si es el Executor, está muerto con este Knock Off. Porque recordad que está a más 3... Perdón. A más... A más 4. De hecho. A más 4 más Stab. Adiós. Y con objeto. Chao, Executor. Buenas tardes. Pues... Fijaos. Malamar se ha llevado a 4... A 3. Perdón. Y puede llevarse al cuarto. Porque el Electivar va a volver a ir con... Volticambio. Ahí está. Tengo a Solbest, por cierto. Por eso me hace tan poco daño con el Volticambio. Así que estoy bien protegido por ambas defensas. Y ahí entra el Hitmonchan. El Super Power también se lo come. Y... Nada. Se ha llevado a 4 el Malamar. Se ha llevado a 4 el Malamar. Ahora va a ventar el Electivar. Me lo va a debilitar con Volticambio. Arkeops. Ah, bueno. Vale. Sí, Arkeops también me lo debilita con... Con cualquier ataque porque es más rápido. Pero se ha llevado a 4 Malamar. Se ha llevado a 4 antes de caer. Importantísimo. Ahora tengo yo el Momentum. Y puedo meter a Klinklang. O no. Puede tener el Terremoto Arkeops. Puede tenerlo. ¿Cómo está ahí? Audino. Audino tiene mucha defensa física, de hecho. Tiene defensa física. Cuando Mega Evoluciona, tiene todavía más. Fijaos. Tiene 298 sin Mega Evolucionar. Cuando Mega Evoluciona, tiene mucho más. Y con Calm Mind puedo... O sea, con Deseo más Calm Mind puedo masacrarlo, de hecho. Puedo meter el Destiny Glimm, de todas formas, para bajarle su ataque. A ver... Oh, perfecto. Vale. No tiene Citrus, además. No tiene Citrus. Así que probablemente va a tener Rust. El mío no tiene Rust. Bueno, la verdad es que lo pensé. Pero ya os digo, es un equipo un poco improvisado. De hecho, ni lo testee. No lo he testeado antes de este torneo. Así que es la primera vez que lo uso. Por eso a lo mejor estoy cometiendo algún error. Pero bueno. Fijaos. Recupero vida con Deseo. Voy a volver a meter otro Deseo, obviamente. Arkeops sin Críticos no me mata. Y creo que con Críticos tampoco. Creo que con Críticos no me mata de dos. Fijaos lo que os digo. Así que nada, voy a seguir. Vale, ahí viene el Acrobatics. No, no me mata. Porque el Críticos es por 1,5 y no por dos, como era antes. Voy a meter otra vez Deseo, de hecho, muy fácilmente. ¿Por qué os puedo meter Calm Mind? Puedo meter la Paz Mental fácilmente. Meto la Paz Mental... No, Wish, fácil. Wish y Paz Mental ahora. Ahora sí. Sí, 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 sí. Mejor así. Mejor por ese orden. Meto el Calm Mind ahora. Ha tenido que gastar un turno recuperándose. Ahí está, Calm Mind. Voy a recuperar toda la salud. Correcto. Y ahora puedo volver a meter Deseo. Luego otra vez Calm Mind. Y ya prácticamente tener al Electivire en la mierda. Literalmente. Ahí está. Acrobatics. Calm Mind. Me vuelvo a subir la salud con el Deseo. No, esto es GG. Esto es GG. Le voy a ganar, de hecho. Salvo que me haga un crítico bestial con el Electivire. Pero bueno, Electivire tampoco debería ganarle Arkeops en velocidad. Así que Arkeops le puede pegar una hostia importante a ese Electivire. Que por cierto, tiene poca salud debido a las rocas. Ahí está. Me protejo por si acaso hay crítico. Recupero toda la salud. Y de hecho un Deslingling creo que ahora lo mata. Voy a meter Deseo. Solo por si acaso. La verdad es que se está... Está ahí agonizando el pobre Isma. Está agonizando, atacando con el Arkeops. Esperando un crítico. Pues que ni con crítico se acaba con Audino. Y en caso de que me hiciera un crítico. En el siguiente turno me protejo teniendo el Deseo colocado. Y ya está. O sea, no tiene escapatoria. Pues creo que va a ser empate. Y va a haber un tercer combate. Combate de desempate. Que sea en otro vídeo, probablemente. Sea en otro vídeo porque así no hago un vídeo bestialmente largo. Vale, perfecto. Pues ahí está. Pues la final no se termina aquí. En el próximo vídeo será el combate final, compañeros. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado este combate. Está una final emocionante. No os perdáis la última batalla. Así que nada. Hasta otra, compañeros.